Hola, un saludo amigable para todos. Es un placer para nosotros, entrecillos, en el canal El Centro, comenzar ya y estando en la cuarta temporada con visitas de grandes artistas, amigos, entrañables amigos y gente que está haciendo cultura desde la música, también con una variación a una serie de otras disciplinas que es muy interesante. Hoy día tenemos una visita muy linda, ella es Carolina Urbina, a quien quiero presentar y agradecerle que estés aquí, Carolina, bienvenida. Hola Francisco, gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo anda el espíritu? El espíritu lleno de amor, diría yo, con lo que vengo a presentarte y a contarte. Te pregunto así, tan puntualmente por el espíritu, porque tú tienes un libro del cual vamos a comentar y conocer en adelante que se llama Las estaciones del corazón. Por eso te pregunto por el espíritu, el corazón, lo que está adentro. Bueno, gracias Carolina por estar acá. Vamos a conocerte un poquitito más desde el punto de la música, del arte, porque así nos conocimos alguna vez, sacábamos la cuenta que era una buena cantidad de años, ¿no? Sí, muchos años. Por allá por el año 2000. Entonces, bueno, aparte ya de agradecerte que estés aquí, conocerte un poquitito, ¿cómo surge esto del canto contigo en la música? Si tienes algún referente, alguien de las familias, de pequeñita, cuenta ahí un poquitito. Oye, de una forma muy innata y natural, yo creo como, ahora lo miro, ¿no? Como mirándolo ya desde adulta, como una clara manera de expresar y de procesar las cosas que voy sintiendo. Yo tengo recuerdos de muy chiquititas, canturreando, componiendo ya con mi primera guitarra a los 15, y fue mi diario de vida. O sea, cuando uno canta y se expresa desde ahí, es como la mejor manera que tú tienes de volcar tus sentimientos, de entenderte, de reflexionar lo que te está ocurriendo. Así que desde muy chica... Bueno, fíjate que yo te he escuchado muchas veces cantar y tienes una voz, me he echado a hacer una observación un poco musical, aterciopelada, diría yo, muy agradable para la balada. ¿Te gusta en particular la balada? Mira, escucho de todo, así en la vida, y de chica, bueno, mi papá es un hombre bien estructurado, serio, pero yo recuerdo siempre de chica en los viajes, a él se le desarmaba un poco su estructura cuando íbamos escuchando música en los viajes. Entonces yo le sentía la patita, la manita ahí moviéndose, y salía un papá que a mí me gustaba mucho, que era un papá más sonriente, más suelto. Él me enseñó a tocar guitarra. Y bueno, con él escuché desde música clásica hasta toda la música de su generación, desde los años 60, pero yo diría que para el canto, claramente, y para la composición, lo que me llama es la balada. Enamorada del amor, enamorada de la vida, es como que me sale desde ahí la música. Y con tu voz y las baladas, tú has participado también en festivales, y has hecho también un trabajo artístico, digamos, en distintos eventos, situaciones, desde lo familiar hasta lo más público también. ¿Qué quisieras recordar de algún escenario, algún lugar que hayas tenido en esta experiencia? Oye, yo creo que a nivel como de festivales, yo el que recuerdo como muy especial fue el Festival del Río Cauquene. Cauquene. Era un festival muy bonito, primero porque eran todas canciones inéditas las que competían. Las que competían eran las canciones, ojo. Así es que nada, yo siendo muy joven, yo me acuerdo con mis hijos chicos todavía, ya había terminado un poco rato la universidad, y con este sueño así de seguir cantando y de mostrar lo que hago, surge como esta oportunidad, es un escenario flotante. Entiendo que ahora con la pandemia ya como que está, no sé si va a volver o no. Y fue muy lindo participar con una canción ahí, lo recuerdo como un hito. Antes, no sé, pasé por la Fital, por todos los festivales, no sé, en el Liceo de Hombre, en el colegio. Probablemente también haber ganado en lo que fue una competencia de todos los colegios de la Salle, de todo Chile. Sí, de hecho tengo ahí mi, como no puedo tener, no tengo la gaviota, tengo mi trofeo, porque yo creo que eso fue la primera vez que yo participé, siendo chica, te estoy hablando antes del colegio, antes de salir del colegio, con una canción mía, entonces fue bonito. Y cuando escribes, ¿a qué escribes? ¿Qué te gusta? Pucha, me salen fundamentalmente canciones de amor, la verdad. Como salen muy inatamente cuando siento cosas, cuando me pasan cosas generalmente más amorosas, diría. Surge en mí una cosa muy natural de escribir, a veces me surge una melodía que me ronda y luego va con letras, otras veces me ronda la letra primero y la música viene después. Mirá que bonito, o sea, cantante y compositora, digámoslo. Bien autodidacta. Bien autodidacta del corazón. Yo creo que para ella es verdad, las orientaciones académicas son buenas, pero también hay una riqueza espiritual que uno está entregando a través de su escrito o de su línea melódica, que es súper válida, ¿por qué tiene que ser desmerecido eso? Porque no fui a la academia a recibirme como poeta, no sé, como escritor. Existen las carreras de composición, etcétera, pero hay tantos músicos que no conocen lo que es una negra y una blanca y compone muy lindo. Bueno, quiero hacer un pequeño link con la música, el cantar, pero también con tu profesión. Tú eres psicóloga de profesión. Sí, soy psicóloga. Y en ese sentido creo que la música tiene que ser un súper aliado. Así es, y yo te diría que desde la pandemia en adelante un más aliado que antes, porque hoy día parto cantando con los niños, esa es la verdad. ¿Y cómo vinculas esta forma de hacer música con el arte de irse adentro, al alma, a la cabeza? No sé, ¿cómo? Lo que pasa es que desde la música, a ver, primero a mí me pasan cosas con la música. Yo me suelto, fluyo más, es algo que me sale muy innato. Yo compongo pequeños versos para los pacientes a los que recibo. Con los pequeños la música es algo que conecta. Claro. Más que el estar conversando, quiebra a veces un primer momento de tensión cuando los niños no me conocen. Y la canción te permite jugar, te permite hacer una entrada con el niño más lúdica, más suave, que probablemente la conversación sobre todos los niños pequeños. Qué bonito entretenido, la verdad es que vamos a conocer cómo Carolina vincula el aspecto musical en sus terapias, en su tratamiento profesional, pero antes vamos a escuchar una canción linda, que ella dice que siempre le inspira las cosas del amor. Así es. Y esta canción se llama... A primera vista. A primera vista, del compositor, el chico... Es de Chico César, pero es una canción que popularizó Pedro Aznar, que me encanta, así que voy a elegir una canción de amor, como siempre. Vamos a escuchar a primera vista en la interpretación de Carolina Urbina. Cuando no tenía nada de sí, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó Carta la abrí, cuando escuché a Prince Baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta está en sí, hay cuencos que están en la... Tiene tonalidad, entonces, dentro de una escala. Sí, hay cuencos que suenan en la, en re. Yo cuando lo escuché, sí, dura un montón de rato. Y perdón mi pregunta, a lo mejor tonta, pero fíjate que a veces los silencios son incómodos. Los silencios, silencios. En una terapia, en una conversación, yo no lo sé. Puede serlo. Puede serlo. Y esta musicalización que hay, esta intervención con esta percusión y estas vibraciones, ¿pudiera ser que te inspira, te llena, te llama la atención, no sé, te completa algo? ¿Cómo lo utilizas? ¿Cuál es el recurso más que una llamada de atención o una llamada al irse hacia adentro, digo yo, no sé? Oye, es que tiene como varios sentidos. Primero, cuando tú dejas de hablar o dejas de utilizar lo que es el lenguaje, tú accedes a otros recursos que son más instintivos, que son más esenciales en nuestro desarrollo como personas. Porque tú dejas de hablar y sientes más. Tú dejas de hablar y observas más. Por lo tanto, desde esa quietud, de esa mayor, tomar mayor conciencia contigo, puede ser que sea más fácil para muchas personas desde ahí, en vez de la presión que tú puedes ejercer desde, dependiendo de las dificultades de la persona, a través de la conversación. Porque la conversación inmediatamente te llama a lo mental, a lo racional, a lo que yo pienso de... Cuando yo me detengo, escucho, siento, puedo acceder a una inteligencia que es mucho más intuitiva en mí. Lo que me está ocurriendo, que estoy sintiendo ahora. Entonces eso es muy importante. Cuestión que nos cuesta mucho mirarse hacia adentro, o más bien observar lo que pasa conmigo, con las sensaciones, los sentimientos, un poco lo que hay dentro de sí. Tú preparaste un libro, un arduo trabajo al respecto. Cuéntanos un poco de esta producción, que me imagino que tiene que haber sido agotadora, pero linda. Pero tendría que poner en el corazón. Sí, claro. Sí. Oye, este es mi quinto hijo, digo yo. Ah, mira, qué bonito. Sí, es mi quinto hijo. Qué bonito. Oye, bueno, hay tanto, tanto trabajo en esto, Francisco. Y bueno, como nada es al azar, evidentemente las estaciones del corazón surge después de varios años de transformaciones bien importantes en mí, como persona, a nivel de mi familia también. Y luego de eso se vino, pocos años después se vino la pandemia. Entonces yo diría que las estaciones del corazón están muy marcadas por esa etapa en mi vida, donde yo necesité transitar por distintas estaciones del corazón y saqué lecciones desde ahí. Y la pandemia me obligó claramente a introspeccionarme más, estar más en casa. Y yo te diría que como nunca superé mucho más la estadística de adolescente. Yo soy clínica de infanto-juvenil. Habitualmente lo que más veo son niños entre los 4 y los 12 años. Siempre veo adolescentes, pero nunca son la mayoría. La mayoría yo diría que funciona dentro de esas edades. Pero ese año fue mucho de adolescente. Así que esto es un regalo que nace desde el corazón para cada adolescente que me ha tocado atender. ¿Cuál es la invitación, aprovechando la cámara, para dejarle a quienes nos escuchen respecto de eso? Lo puedo mostrar, así lo puedo abrir. Por supuesto. ¿Cuál es tu invitación? ¿Qué es lo que le... Oye, la invitación... Es una invitación a conocer la emoción. Este es un libro que te invita a transitar por las distintas emociones que todos tenemos, pero que claramente en la adolescencia es una etapa que se exacerba la reacción emocional. Porque es una etapa muy importante. Hay una erupción hormonal importante que hace que estemos más vulnerables, más sensibles, hay un desarrollo de la autonomía, del sentido de pertenencia, de alejarse un poquito a los padres. Y piensa que, bueno, los adolescentes... Si todos sufrimos la pandemia, los adolescentes claramente ha sido un grupo. Yo diría, de todas maneras, más de riesgo. Entonces, cada... Mira, no es al azar, cada parte del libro tiene un color distinto. Y eso tiene que ver con cómo sentimos, cada emoción. Hay hojas en blanco que puedes completar con lo que vas aprendiendo. Y tienes prácticas. Bueno, por supuesto que este es un trabajo no solo, no sola. Fue un trabajo con alguien que me ayudó a trabajar todo lo que era la parte de redacción, que a mí me sale muy innata, pero que había que dejarla lo mejor posible, con ilustradores. Y cada hoja te va enseñando sobre tu sentir y sobre cómo puedes manejar tus emociones. Así que... Qué bonito. Está pensado para las adolescentes a partir de los 13 años. Ojalá, yo digo, lo pudiera comprar la mamá, ¿verdad? Leérselo ella primero. Claro, claro. Y luego pasárselo para que la hija tenga un rato. ¿Ves? Tiene mucha ilustración, mucho dibujo. Y enriquecedor, aclaradora, ¿no? Sí, tiene texto para que puedan aprender simple, didáctico. Qué bonito. De manera que tú puedas leerlo y aprender y sentir. Bueno, este es un regalo en realidad porque Carolina, desde cantante, compositora, intérprete, pero también escritora, algo de poesía tiene también, y el haber hecho este trabajo en vista de su profesión, en el fondo para regalar mejorías, terapia, un proceso de encontrarse con sí mismo, ser más feliz, etc. A Carolina la pueden encontrar para visitarla, para consultarle, para invitarla a cantar, para hacer una serie de cosas lindas que llenen el corazón. Carolina, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? Bueno, por Instagram me encuentran en arroba despertar carolina urbina. Desde ahí estoy publicando muchas cosas interesantes para los papás, contenidos de emociones, cosas que los ayudan en el día a día. Por ahí también se están, desde Instagram, pueden ir al Spotify, donde desde ahí, también en despertar carolina urbina, están ya cinco meditaciones subidas. Ah, qué lindo. Hay tres muy, muy calentitas así, de ayer o anteayer, que son especialmente para las mamás, prácticas para detenerse y descansar, y están las prácticas de este libro, que son las prácticas de meditación guiadas asociadas a las estaciones del corazón, para que todas las adolescentes puedan, desde ahí también, encontrar un poco de calma, un poco de quietud, que te permita observar y sentir. Bueno, qué lindo. Están todos invitados para que puedan seguir a Despertar Carolina Urbina. Bueno, y el sitio web www.carolinaurbina.cl Bien, pues Carolina, te agradecemos. Yo en lo personal y el equipo, por supuesto, del Centro, de que estés aquí, que te hayas dado un tiempo para conocerte y mostrarnos estos lindos regalos para el alma, son verdaderamente. Así que, bueno, un saludo para todos. Nos vemos, recuérdennos, cada martes a las 19.30 horas por las pantallas de El Centro, hoy día estuvimos con Despertar Carolina Urbina. Nos vemos en el próximo capítulo. El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Carun Life, salud natural. Visítanos en www.carunlife.cl Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el Centro de Distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, a mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl El Centro, la voz del Maule.